Según Isabel Ortiz, coordinadora de la Oficina de Mujer y Iquidad de Género de la Administración Municipal, uno de los lugares dispuestos por la Administración es el Centro Integral de la Mujer. Para seleccionar el tema principal en qué vamos a invertir los presupuestos participativos durante el próximo año, durante el año 2020, porque es un deber de esta Administración dejar el lineamiento con relación a los presupuestos participativos. La comunidad deberá escoger uno de los cinco proyectos planteados entre la Alcaldía de Bucaramanga para destinar los recursos para su ejecución. Ahora tenemos que escoger un solo tema. La invitación es que ciudadanas y ciudadanos se acerquen a los puestos de votación, pero en el caso mío, como asesora de los temas de Mujer y Iquidad de Género, invitamos a que vayan al Centro Integral de la Mujer, mujeres y hombres. Los presupuestos participativos son una herramienta democrática para garantizar la inversión en obras prioritarias que requieren las comunidades.